¿Qué es el pacto patriarcal? ¿Qué? Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Prores Porque las chorradas prores las cazamos al vuelo Y vamos a hablar sobre el pacto patriarcal Unos tipos que tienen una cuenta de Instagram Feminista, aliada de feministe Han explicado El pacto patriarcal, supongo que de experiencia propia Ellos deben pertenecer a algo raro Y nos dan contar el pacto patriarcal Pero antes recuerda que existe Anime Cristal Una tienda online de cómics, de videojuegos Figuritas, de un montón de cosas Donde te recomiendo que le eches un vistazo Porque además con el código LIBERTAD te hacen un descuento Y además tiene el canal de Youtube Anime Cristal también Donde simplemente por seguirle entras cada mes En un sorteo de 70 pavos Yo de ti pues lo seguiría Seguir, ya está, sorteo, venga Voy a gastar la tienda, tal, código LIBERTAD Echa un vistazo, te dejo abajo en la descripción y en el comentario Fijaos los links, ve allí, que está ahí Y ahora vamos a esto Que es de una cuenta llevada por tíos De machos a hombres O sea, es una cuenta muy rara, de verdad O por lo menos esa sensación me da a mí, ¿no? De machos a hombres Por los temas, tal Pero bueno, vamos a ver qué es el pacto patriarcal Desde la perspectiva teórica en torno a masculinidades Se considera que en la construcción del patriarcado moderno Los varones pactan su poder como hermanos Bro Hacemos un poco de patriarcado Lo construimos Oye, tocaría, ¿no? Tocaría ponerse a la labor Que no veas cómo están las mujeres Hay que patriarcalizar esto un poco, ¿no? Estamos organizados, por lo visto En la cabeza de estos tipos Mira, ahí chocando y todo Nos hemos organizado Conscientemente O sea, hemos organizado todo esto conscientemente El patriarcado es a propósito y tal Y existe Y los empresarios se reúnen entre ellos y dicen Bueno, ¿qué porcentaje vamos a pagar menos a las mujeres este año? ¿El 18%? Venga, pues le pagamos No, esto no, no O sea, si esto lo han hecho tíos Mucho cuarto quieren ver Porque ellos sabrán que no Sabrán que esto es mentira Pero Se quieren vender mucho como aliades Es un Sí, sí, sí Mujeres Esto existe De verdad Esto está aquí Lo estamos haciendo Pues que mira lo que dicen En este sentido El pacto patriarcal Se refiere a la identificación masculina Con otros hombres Por el hecho de ser hombres Es decir Nos vinculamos con otros hombres Basados en la identificación De lo que entendemos que es masculino ¡Eh, eh, eh! ¿Tú qué estás? Eh, ven un momento Espera, espera Que voy a hablar contigo Que he visto Que eres tío Vamos a reunirnos, ¿no? Creo yo sinceramente Que esto no ocurre O sea, esto es muy loco De verdad Por cierto Si estás viendo esto Y quieres ver muchísimo más Yo te recomiendo Que me sigas en Twitch Para ver los directos Donde ahí estoy comentando También estas cositas Pero son cositas Que la gente me va pasando Ahí mismo en el directo Tú mismo podrías ir Pasarme un link de un vídeo De un Instagram O de lo que sea Y yo lo comentaré Y esos extractos Esos comentarios De esas cositas concretas Los estoy resubiendo En mi canal secundario Cosas y lo que surja Así que te recomiendo Que me sigas en los dos sitios Te dejo los dos links En la descripción Y en el comentario Fijado a mi Twitch Para los directos Y a cosas y lo que surja Para los vídeos resubidos Entonces sería lo mismo Que la sororidad O sea, los tíos uniéndose Pues sería El pacto patriarcal Este Las sororidades Las tías uniéndose Sería un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver ¡No! ¿Cómo va a ser lo mismo? A ver El pacto patriarcal No estaría subvencionado La diferencia radica En que La sororidad Es un medio Por el que las mujeres Crean redes de apoyo Entre ellas Para transformar Las desigualdades Y los estereotipos En torno A qué puede ser una mujer O sea Los hombres sería Lo mismo Pero para poner Desigualdades Y Prejuicios O sea Los hombres Buscamos la desigualdad Y el prejuicio Mientras las mujeres Buscan la igualdad Y la tolerancia Y demás Me parece como un prejuicio Esto, ¿no? Por el hecho de ser mujer O por ser hombre Ya No sé Poco Mientras que el pacto patriarcal Implica una aceptación De los estereotipos Que como hombres Nos enseñan Que no podemos empatizar Con mujeres Ya que no son como nosotros Pero cuando 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 a alguien Le han dicho Que las mujeres Son muy diferentes No La empatía No funciona con ellos Pero Pero ¿Qué tío? ¿Quién ha escrito esto? O sea De verdad Hay gente que piensa Que los hombres No podemos No podemos empatizar O creemos No poder empatizar Con las mujeres O No, este mundo Que te ha montado No existe Lo siento No te he entendido Ya Sí Sí Si eres feminista Entiendo que no me has entendido Me ha contestado el móvil O sea ¿Qué? ¿Eres feminista? Creo en la igualdad Así que definitivamente Me considero feminista Ah, ya entiendo Por qué no lo has entendido Claro, claro Esta idea de identificación masculina Refuerza un sistema De dominación Basado en el estereotipo De lo que se supone Que significa ser hombre Es que nos lo vamos Susurrando O sea Ves el dibujo, ¿no? O sea Lo que supone ser hombre Y tal Y este pacto Pues lo de Oye, oye Hoy nos reunimos en asamblea Porque hemos decidido Que a partir de ahora Pues yo que sé Tener camisetas rojas De hombre Y verde de mujeres O no, no sé Se deciden cosas así El estereotipo se decide En asambleas Perpetúa la complicidad Entre hombres Y permite las desigualdades Ya que justifica El sistema patriarcal Bajo la premisa De que las diferencias Entre hombres y mujeres Son resultado De una predisposición biológica Que nos indica Cómo actuar Los biólogos Están metidos en el ajo Los biólogos Y todos estos O sea Los neurocientíficos Y tal Que ven efectivamente Diferencias entre Cerebros masculinos Y femeninos Están metidos en el ajo Claro Se reúnen también Y dicen Oye, ¿por qué no nos inventamos Que el cerebro femenino Tiene unas conexiones Y el masculino otras? Y así Pues perpetuamos Nuestra dominación Mundial? No sé En la cabeza de estos tipos Es posible que ocurra esto Sin embargo Tanto hombres como mujeres Somos responsables De nuestras acciones Y estas responden En gran parte A nuestra socialización O sea Somos responsables O responden A nuestra socialización ¿En qué quedamos? O sea Somos responsables O sea Responde a nosotros mismos Responde a la sociedad O sea No No entiendo O sea No O sea Es tu cosa O sea Es decisión tuya Es responsable Y punto Vale O sea ¿Qué es el pacto patriarcal? Vamos a ver El pacto patriarcal Se refiere a la identificación Masculina con otros hombres Por el hecho de ser hombres Es decir Nos vinculamos con otros hombres Vamos a Espera Esto Esto ya está dicho ¿No? Esta identificación Masculina Esto ya lo estoy O sea ¿Por qué pones Viñetas repetidas? Querías llenar Meter texto ¿No? El chiste Mucho texto Pues lo querías hacer aquí Desafiemos juntos Al machismo Pero ¿Cómo vamos a desafiarlo juntos? Si estamos reunidos En el pacto patriarcal Es una vinculación Muy poderosa No podemos Ahora mismo Pues desafi... No hombre No No existe esto ¿Vale? O sea Mujeres que me veáis No No sé No Los hombres No nos reunimos En asamblea ¿Vale? En realidad esto no pasa No puedo demostraros Que no pasa Pero ¿Os pensáis que yo voy a salir de casa Y reunirme con gente y demás? No Yo estoy aquí encerrado O sea Yo no Al menos a mí no me han llamado Pero O sea No Yo Yo si algún día me llaman Para reunirme aquí Yo os aviso ¿Vale? O sea Si algún día lo descubro Os lo cuento Mientras tanto Pues no O sea Esto no No pasa ¿Vale? Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que te haya gustado Si quieres que siga aquí Durante muchísimo tiempo Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste Vivir de donaciones Pero más triste Es vivir de subvenciones O si no Dale me gusta Comparte Habla de esto Con quien conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora por supuesto Por suscribirte aquí Que así Gracias a Moguri Con ese click O si no Ver más vídeos aquí A ver si te convence alguno Y luego Este vídeo Este vídeo es humor Y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que él se suscriba Y le dé me gusta Los miércoles A las 10 de la noche En el centro de la ciudad Ahí Por un local Por ahí Nos reunimos En todas las ciudades We do We do We do We do We do We do We do